Tu tienes mi vida, tu tienes mi alma Por eso siempre, quédate aquí Y déjate amarte Oye, toma aquí Bueno, puedes escuchar en todas mis redes sociales En que te hayan visto en el video, ¿vale? No, puedes escuchar en todas mis redes sociales En que te hayan visto en todas mis redes sociales En que te hayan visto en todas mis redes sociales Tu tienes mi vida, por eso siempre, quédate aquí Y déjate amar No, puedes escuchar en todas mis redes sociales Y este Sírgenesis de las Más No te quiero dar un día más No te quiero dar tan solos Tan solos Y te quiero dar tan feliz Hasta que te he venido Tú llegas mi vida Tú llegas mi alma Por eso siempre te quedaré Sí Y al momento en esta casa Tú llegas mi vida Tú llegas mi vida Ni veas S있éndome Y te quiero dar tan feliz O sea Ay ¡No! Ceedle Ay, si yo no quiero todo, doy ti todo el día Ay, si yo no quiero todo, doy ti todo el día Ay, si yo no quiero todo el día Ay, si yo no quiero todo el día ¡Solo déjame amar en el tiempo! ¡Ay lo lo! ¡Sigo preguita la charada! ¡Ay lo doy. ¡Bisipa las piernas! ¡Ya quita como dicen! ¡Tolona neta! ¡Oh! ¡Ay lo! ¡Ay lo! Si te convienzo primero de amar mi corazón está vacío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye, a ver, cántalo conmigo, cántalo conmigo! ¿Cómo dice el ritmo? ¡Escúchalo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!